No importa si eres alto o no Tú eres grande y pequeño, yo Si tú quieres jugar, lo puedes hacer Bien dicho, grande Gracias, pequeño Sube por la cuerda hasta el final Monta o deslízate así Brinca y alcanza las estrellas tú también Grande o pequeño, puedes jugar ¡Genial! Para la diversión estamos aquí Somos tus amigos, grande y pequeño Hoy presentamos Promesas, promesas Los martillos y estas cosas Esta cosa Ah, sí, está bien, muy bien ¿Una campana? No, no necesito una campana ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Ah, hola Shhh, grande está haciendo algo ahí adentro Y no me dirá qué es Por eso estoy intentando ver ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy, estoy buscando el dentrífico No, espera, estoy limpiando esta sucia ventana Oh, limpia y reluciente, grande ¿Acaso estás espiándome? No Tal vez Un poquito Deja de hacerlo, ya voy a terminar, ¿sí? Adiós Sí Sí, adiós Hasta pronto, grande Estoy sentado en la bañera Y me limpio la barriga Y... Pequeño, ¿estás enojado conmigo? Claro que estoy enojado Yo te cuento todo, grande Como que ese terrible olor de debajo de la cama Es un emparedado ¿Qué? Ya que olvidé comentarte ¿Tú? Pero tú Tú no me cuentas qué estás haciendo Ah, está bien Estoy haciendo un regalo para Ruby Ah, ¿es un fregadero? Porque ella siempre quiere un fregadero Es una sorpresa pequeño Es todo lo que diré Mis labios están sellados Ah ¿Es un caballo? ¿Es un caballo o una goma, verdad? Pásame el jabón Buenas noches, pequeño Solo tengo una pregunta ¿Eres mi mejor amigo o no? Claro que lo soy ¿Entonces por qué no me cuentas ¿Qué le estás haciendo a Rubí? Mmm, porque, pequeño, si te digo, tú le dirás a Rubí y quiero que sea una sorpresa. Jamás se lo diría a Rubí. Jamás, jamás, jamás. Pero jamás, jamás, jamás. Ni en lo más mini, 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 mini. Ya acuerdo, claro, claro, ya entendí, pero promete que no le dirás nada. Lo prometo totalmente, grande, lo juro solemnemente. Eso no es necesario. Yo, el bueno y noble pequeño, juro solemnemente que no le diré a Rubí, incluso si ella me canta en la cara o intenta hacerme oler sus calcetines. ¿Acabaste? Sí. Perfecto, muy bien, pues le estoy haciendo... Ajá. Un trampolín. ¿Un trampolín? Vaya, hablas, ¿en serio? ¿Estás haciendo un trampolín? Silencio, silencio, te va a escuchar. Es genial, grande. Es simplemente... ¿Sabes qué es chistoso? ¿Qué? Yo siempre quise un trampolín. ¿De verdad? Bueno, te voy a hacer uno. ¿De verdad? ¿Cuándo? Ah, tan pronto termine el que le estoy haciendo a Rubí. Te lo prometo. ¿En serio lo prometes? Sí, lo prometo. ¡Sí! Gracias, grande. Buen día, no sé tú, pero yo me muero de sueño. Sí, muy bien. Creo que me... voy... No puedo esperar. Tendré mi propio trampolín después de Rubí. ¡Sí! ¡Rubí! ¡Rubí! ¡Psst! ¡Rubí! ¡Rubí, despierta! No se preocupen. No le diré nada a Rubí. Se lo prometí a grande y cumpliré. Pero... tal vez quiera una pista. ¿Una pista de qué? ¡Oh! Muy bien. Nunca vas a adivinar lo que yo sé, que tú no, que es muy, pero muy, muy emocionante. Sí, una pista. Grande está haciéndote algo. ¡Oh! ¿De verdad? ¡Qué bien! Pero, ¿no tienes curiosidad? Muy bien, espera. Aquí va otra pista. Grande te va a sorprender con algo para ti. Y cuando acabe de hacerlo, sigo yo también. Rebotarás muy alto, las nubes tocarás. Vas a tener mucho que hacer, te vas a divertir. Rubí, tienes que saber, tienes que adivinar. Piensa que será genial, te va a encantar. Yo cumplo mis promesas, no te puedo decir. Tú no puedes saber, del resorte no te diré. Rubí, tienes que saber, tienes que adivinar. Piensa que será genial, te va a encantar. Ah, grande, me está haciendo un trampolín. Ay, qué amable de su parte. Gracias por esas pistas tan buenas, pequeño. Buenas noches. Ah, grande, creo que lo arruiné todo. No lo quise hacer. Nunca pensé que Rubí adivinaría. Grande. Muy bien. Si pongo la base y la pierna encima, sí, funcionará muy bien. Genial. Entonces. Le tengo que contar a grande lo que hice. Pero se va a enojar mucho. Muy bien. Ya quedó. Ahora voy a buscar la carlopa. ¿Qué tal si le dicen ustedes por mí? Muy bien, esto es lo que dirán. Grande, en realidad, pequeño lo siente muchísimo. Pero todo es culpa de Rubí, porque es muy buen adivinando. ¿Me estás hablando? No. Digo, sí. Tengo algo que decirte, grande. Pero no puedo. Grande, ¿está listo mi trampolín? Ah. Lo prometiste, pequeño. No puedo creer lo que hiciste. Espera, 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 grande, grande. No, no, no. No lo quise hacer. No lo quise hacer. Fue un accidente. Ah. Gracias, Rubí. ¿Qué divertido que viene? Me lo estoy pasando. ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú! Supongo que a Rubí le gusta mucho su trampolín. Lo siento, grande. No hay problema. Esto significa que ya no tendré mi trampolín. ¿Eh? ¿Recuerdas? Prometiste hacerme un trampolín. ¿Yo hice eso? Ajá. ¿Una promesa de verdad? Sí. Pues hubiera deseado no hacerla, pequeño, porque no puedo. Ya no tengo cosas elásticas y solo alcanzó para un trampolín. Lo siento, pequeño. Bueno, está bien. ¿Sabes qué pienso? Creo que no deberíamos hacer tantas promesas, porque no somos buenos para cumplirlas. Oigan, este trampolín es el mejor regalo de la historia. Hoy tienen que probarlo. No creo que podamos hoy, Rubí. Hoy es un día triste. Demasiado triste para saltar. Sí, demasiado triste. Es muy, pero muy divertido. En serio. Aunque podríamos probarlo, grande. Por Rubí. ¡Sí! Rebota. ¡Sí! Muy bien, pequeño. Ya, pruébalo. Muy bien, espera. Muy bien. Aquí voy. Rebotas un poco, ¿sí? Brinca más fuerte, pequeño. No lo puedes romper. Es realmente fuerte. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ole! ¡Ya es tu turno, Greg! ¡Venga, tu vivo! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Sí! Esto es posible, porque estoy en un trampolín. ¡Se los dije! ¡Dejen despacio, sí! ¡Ya es tu turno! ¡Aaah! ¡Ya es tu turno, Guillermo! ¡Ya es tu turno! ¡Aaaah!